Los planes operativos que realiza día a día la Policía Nacional en Matagalpa están dando sus frutos. En conferencia de prensa la institución del orden dio a conocer la captura de una persona que en el momento que los uniformados le hicieron la requisa le encontraron varios paquetes de la hierba verde. Ayer martes 4 de agosto del 2020 a las 5 y 40 en la vía pública en el municipio de Matagalpa la Policía Nacional capturó al delincuente Erling Saúl Montenegro Blandón por el delito de tráfico de droga marihuana. Se le ocuparon 10 óvulos envueltos con cinta adhesiva conteniendo en su interior hierba de color verde dando como resultado a 17 libras de marihuana. El detenido junto a las evidencias será pasado en las próximas horas a los juzgados correspondientes mientras la Policía continúa trabajando por la seguridad de los nicaragüenses. Es por eso que ya se tienen planes en ejecución. Continúa con la ejecución de los planes especiales y estamos llevando a cabo el plan de vigilancia y patrullaje en barrios, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. De igual manera estamos ejecutando el plan de seguridad vial, el plan de seguridad escolar y el plan de seguridad en el campo. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.